Cuando se dirigía hacia su domicilio, un ciclista cayó de su unidad el sábado por la noche frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, resultando con diversas decisiones que ameritaban su traslado al Hospital General de Ciudad Valles. El lesionado se identificó como José Antonio Martínez, de 67 años de edad, el cual sufrió una herida en el cráneo. Los hechos sucedieron alrededor de las 8.20 de la noche a la altura de los semáforos situados frente a la Comisión Federal de Electricidad en la Avenida Universidad. Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario que paramédicos de la Cruz Roja atendieran al hombre y determinaron que necesitaba atención médica, por lo que procedieron a trasladarlo al Hospital General. Elementos de la Policía Estatal se presentaron a brindar apoyo al accidentado. El